¡Ahhh! 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 Soy muy rápido, es el guía que le dio, su cuerpo son los huesos de la tierra se movió. ¡Ahhh! 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 Pero no oena no es nada, yo siento la forma, ¡es el huevo! ¡Fuerte! ¡Hay que duerme! Cid pana sin pancia, ¡es el su dude! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Hay que duerme! ¡Fuerte! ¡Tiene el corazón jamás blanco, y no lo haré! ¡Bien! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!